¿Cuarto bloque y último? Cuarto y último bloque, así es. ¿Se nos fue la hora? ¿Qué hora es? 8.56 de la mañana, vamos a pasar un poquito ahora. Un poquito nada más, pero porque tenemos un invitado especial y le vamos a dar la bienvenida a él, al licenciado Hugo Velázquez. ¿Cómo estamos? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar hoy de la distribución del ingreso actual, ¿así es? Así es. Bueno. La evolución, ¿no? La evolución. La distribución del ingreso, ¿desde cuándo? ¿Qué periodo podemos tomar? De 2016 a 2021. Sí, perfecto, con la pandemia por medio. Con la pandemia por medio, la crisis de la etapa final del gobierno del PRO. Crisis, inflación, todo. Claro, inflación. ¿Cómo se distribuyó de los ingresos anuales del país? ¿Cuánto fue para el capital, para los propietarios del capital? ¿Y cuánto fue para los asalariados? ¿Cuánto para los cuentapropistas, por ejemplo? Antes que nada, ¿usted cree que es inflación o es una hiperinflación? Sí, depende de cómo se tome la medida de hiper, cuál es el nivel. Para nosotros los antiguos decíamos que 50%, atravesar los 50% ya era hiperinflación. Pero bueno, Argentina sobrevivió a 3.000% de inflación en un periodo. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido, sí. Lo ocurre, pero real. Y bueno, después crecimos. Después Argentina nos dejó de crecer en promedio, a pesar de haber pasado esos puntos críticos, esas etapas críticas, como por ejemplo el final del gobierno de Alfonsín, donde hubo una fuerte hiperinflación. Y podemos decir que también no estábamos solos nosotros, sino también nuestro aliado Brasil, en el mismo periodo con una gran inflación, tanto como en la Argentina. Pero bueno, son etapas donde lamentablemente pasamos mal, pero pudimos recuperarnos. Y hablando de esta distribución de los ingresos, ¿qué evolución hubo desde el 2016 al 2021? ¿Qué modificación usted resaltaría dentro del cambio de la administración que se produjo en el 2019 con el traspaso de mando? Bueno, primero, la fuente. Hay un muy lindo trabajo realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con Cifra, que es un organismo dependiente de la CTA, donde hicieron un trabajo sobre la distribución de ingresos en la etapa actual, justamente tomó ese periodo. Y los autores, Pablo Manzanelli, Amoretti y Eduardo Basualdo, son los autores de este trabajo. Lo entregaron en julio del 2022, hace poquito. Bueno, ¿qué se observa en ese periodo? Bueno, que hubo una regresión en la distribución del ingreso a favor del capital y disminución de la participación del ingreso nacional de los asalariados. O sea que el capital aumentó el excedente, la plusvalía en este tiempo, y los asalariados no. La masa asalariada fue disminuyendo. Ah, disminuyendo. O sea que menor mano de obra, pero mayor ingreso para los capitales. Mayor ingreso para los capitales y menor ingreso para los asalariados. Lo que sí creció el cuentapropismo, lo cual vendría a suponer, a inducir que la gente tiene doble trabajo. El cuentapropismo, recordemos que también son ingresos inestables. Claro. A eso querías frenarlo, querías frenarlo ahí. En criollo, ¿qué es el cuentapropista? El que no trabaja en relación de dependencia. Lleva proyectos propios. Por ahí desde... ¿Por ahí lo que se llama hoy emprendedor? Sí, el emprendedor. El emprendedor individual que no depende de un salario fijo, estable. Ni del Estado, ni de la parte privada. Ellos, ¿hubo un aumento de esta masa de cuentapropistas? Aumentó el cuentapropismo. Que atenuó, acordemos que los ingresos de los trabajadores se considera cuentapropismo más salarios. Claro. Entonces estuvo como atenuando un poco la disminución de la participación salarial. Y, por ejemplo, la participación en... Si tomamos 2016 y tomamos 2021, la participación de los empresarios en los ingresos aumentó un 7% y de los asalariados bajó un 9%. Punta contra punta. O sea que hay 4% de diferencia. ¿Cómo se toma eso? Sí, que cayó, no, que cayó 9% el salario, la participación salarial. Dentro de la distribución del ingreso, ¿eh? Sí. Ahora, eso significa billones de pesos. Claro, eso... 7.700 millones de pesos. 7.700.000 millones de pesos. Que no entraron a los asalariados, pero que fueron a los bolsillos capitalistas. Exacto. O que fueron... O se recuperó algo desde el punto de vista del trabajo cuenta por pista. ¿Eso explica esta famosa definición de fuga de capitales? No necesariamente habría que ver. La fuga se asoció más a la toma del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Que ese dinero, esa gran masa, no se transformó en infraestructura, en puertos, en escuelas, en hospitales, sino que terminó la fuga. Claro. Eso es un fenómeno que se viene observando desde Martínez de Hoz para acá. Esto... Desde 1976. Estos números que acaba usted de dar un 5% y un 9%. 5% para el capitalista, 9% para... 7% para el capitalista y 9%. 7% para el capitalista y 9% para el asalariado menor. Eso es como se distribuye, ¿no? Sí. ¿Esto es aún con la intervención de la regulación del Estado? ¿Qué rol tiene el Estado en estos números? Bueno, primero, los dos últimos años del gobierno de Proc cayó la economía y después vino la pandemia. Claro. 2020. De una no. Como para hundirnos. Sí, de una caemos en otra. Pero, bueno, el gobierno, las políticas del gobierno trató de compensar con subsidios tanto al capital como al trabajo en la caída. Y por eso la producción, lo sorprendente es que el 2021 creció mucho. Por eso el exministro Guzmán decía con orgullo de que era el país que más había crecido en el mundo, 10,4%. Claro. Bueno, digamos, un país normal, lo que mucha gente habla, ¿cuándo será un país normal? Bueno, un país normal crece entre 3 y 5% anual acumulado. Nosotros fuimos al 10,3%. Y fue al 10. El caso, ojo, por ahí me pueden decir, el caso anormal fue China que crecía como al 12, 15% en un momento. Tasa China era una cosa fuera de escala. Pero venía de muy atrás, eso también no se tiene en cuenta. ¿Dónde se ve reflejado ese crecimiento? ¿Quién se está escuchando acá, doña Rosa? En la distribución fue regresiva. Ah, ahí está el problema. Claro, se ve en los excedentes, en las plusvalías. Exactamente, o sea, hubo un crecimiento del 10,4%, 10,3%, pero fue para el bolsillo del empresario. Ahí está. Lamentablemente fue así el proceso, sí. En ese periodo. Bueno, yo le pasé acá a la radio, me dijeron que van a poner en un link el trabajo para que esté a disposición de cualquier ciudadana o ciudadano que quiera leerlo. Es un trabajo un poquito denso por ahí, por muchos porcentajes, muchos datos. Es un trabajo económico. Es un trabajo económico, ¿no? Dice llanamente. De los asalariados. Al principio habla de metodología que por ahí... ¿Generó alguna perspectiva futuro como conclusión de este trabajo? Bueno, el tema vuelve a ser uno de los centros que Argentina termina creciendo, va a seguir creciendo si distribuye el ingreso. ¿Por qué? Porque alienta el consumo. Claro. Alienta la demanda, lo cual pide inversión, etcétera, etcétera, y se va produciendo un ciclo positivo de crecimiento. Sí. Y le hago una última pregunta en el tema de asalariados. ¿Cuánto tiene que ver que un buen porcentaje de los asalariados en el país corresponden a la administración pública y no a la administración privada? ¿O este trabajo no incluye a la masa salarial pública? Sí, incluye al sector público. No, pero no es tan fuerte como supone... Hay una suposición general de que el porcentaje de ingresos vía sector público es muy grande. Incluso el sector público en el periodo el salario bajó un 8,6%. Bueno, claro, por eso le hago la pregunta, ¿no? Ahora podemos ver quién es... A ver, en economía, cuando crece o disminuye el producto bruto de ese país, no todo se beneficia. Hay algunos que su barco va rápido adelante, otro que se le está hundiendo, otro que apenas flota. Uno, bueno, por ejemplo, para los sectores más favorecidos. En este periodo hubo sectores favorecidos como electricidad, gas y agua, que el salario creció 12,4% en el periodo. Y otro es la intermediación financiera. ¿Esto qué quiere decir? Gente que trabaja en el área financiera, bancos, etc. Ah, bien. ¿Y los más perjudicados? Los más perjudicados, sí, es enseñanza privada, por ejemplo, 17,7%. Escuelas y universidades privadas. Privadas. Y la industria manufacturera, que es un volumen importante en la masa salarial argentina. 18,6% bajó. Bueno, eso también ya mostrando una tendencia histórica de la Argentina de ser productora prima, pero poca manufactura. Y sí, o la gente que está trabajando en el sector industrial no se vio tan favorecido. Que es un problema estratégico de Argentina con el tema de la productividad, donde en la parte industrial, Argentina, que fue el papá de la revolución industrial en América Latina, el primero que empezó a sustituir importaciones, industrializándolo acá, no podía colocar esa masa productiva, parte de esa masa productiva en el exterior. Por problemas de competitividad y de productividad. Por eso, muchas veces se enoja porque se devalúa. Bueno, sí, está bien, pero sí, para el chiquitaje, digo yo, a un país chico o mediano no le conviene tener una moneda demasiado fuerte, porque no va a poder colocar sus productos en el extranjero, es caro. Entonces, después termina devaluando. Pero la devaluación en Argentina genera inflación. Exactamente. Porque hay otros mecanismos en Argentina que eso genera inflación. Por ejemplo, los productos que más exportan son productos de la canasta familiar. Y entonces, al exportar, después los que venden a esos precios internacionales favorables, lo pasan al precio interno. Pero hay que controlar ahí. Ahí tiene que estar la regulación del Estado. Para que eso no repercuta en el salario de los trabajadores. Claro. Muchísimas gracias. Lo esperamos para ese último. Ese último tema estaría bueno para la próxima. Bueno. Sí, la regulación del Estado y el control de precios. Y el control de precios. Sí, sí, sí. Muy interesante, realmente. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. No, por favor. Gracias a ustedes por... Espero no aburrirlo. No, no, no. No, no. Interesante. Es un tema que tenemos que tener siempre en agenda, porque justamente no tenemos una cultura de conocimiento económico en la Argentina. Y la gente también quiere saber. Y hay que enseñar. Hay que enseñar. Sí, se es deficiente en la difusión popular de los conocimientos económicos. Reconozco que nuestra área falla en eso. Porque se conoce a medias y a medias se conoce mal. Claro. Entonces después se saca conclusiones, cualquier conclusión. Muchas gracias, un placer.